Marquemos el 9, porque si se mueve el 9, 9, 9 y la letra L. El 9 hay que marcar y la L de Liberal. El 9 hay que marcar y la L de Liberal. ¡Que viva el Partido Liberal! ¡Que viva Valle Liberal! ¡Que viva Sigifredo López! ¡Que viva! Sigifredo hablaba de un tema que considero yo. Tiene que asomar, aunque él lo debe liderar a título individual. Un concepto que tiene que asumir el Partido Liberal de manera institucional. En los últimos 10 años el conflicto armado le ha costado al país 207 billones de pesos. En los próximos años van a ser 400 billones de pesos más. ¿Y por qué no decirlo? Si logramos cerrar el conflicto, respaldamos al presidente Santos, al doctor Humberto de la Calle, al general Mora, al general Naranjo, en la tarea que vienen haciendo. Hay posibilidad real de cerrar el conflicto este año. Naturalmente. Hay gente en contra del proceso de paz. Hay gente que actúa con sed de venganza. Quieren trabajar para llevar el debate de la paz, no sobre las ideas, sino viendo si les metemos dos, cuatro, seis, ocho años de cárcel a los guerrilleros. Si tienen derecho a aspirar al Consejo, a la Asamblea, hasta al Congreso. Quieren enfocar el debate de la paz en la mecánica de la paz. Yo sé que la paz tiene unos costos, pero son íntimos en comparación con los costos de la guerra. Necesitamos gente en el Congreso. Necesitamos alguien que alce la mano. Necesitamos alguien que diga las verdades que no quieran oír. Necesitamos alguien que hable del Valle del Cauca. Y no permita que el debate se quede exclusivamente en esos temas mecánicos, sino que alguien hable del dividendo de paz. El dividendo de paz. La posibilidad no de invertir en el conflicto, sino de construir los colegios, los hospitales, las carreteras, los distritos de riego. El dividendo de paz para darle alimentación a todos los jóvenes de Colombia, estrato uno, dos y tres, a las víctimas del conflicto. El dividendo de paz para darle la primaria, el bachillerato y, ¿por qué no?, la universidad gratis a todos los niños del estrato uno y dos. El dividendo de paz para hacer realidad las promesas de la Constitución. El dividendo de paz para invertir en el desarrollo de Colombia y crear los empleos del futuro. Esa idea era el dividendo de paz, la que maneja Silifredo López, que es el número... ¡Nueve! A ver si lo escogía dormidos. Del partido liberal, es lo que queremos todos los liberales. Todos los que estamos acá, todo lo que podemos dar testimonio de la persona que maneja la reconciliación. Todo lo que estamos acá para decir, el Congreso requiere de esos hombres, de esos hombres que han perdonado y que saben perdonar. Esos hombres sociales, que quieren construir la paz para saldar la deuda que tenemos con la ruralidad colombiana. Los que quieren construir la paz a partir de las oportunidades, los que quieren construir la paz dependiendo a los que no tienen voz. Silifredo López. Número nueve, del glorioso partido liberal. No solo va a ser victorioso el próximo 9 de marzo, sino estoy convencido, va a ser la voz que va a llevar la justicia en el Congreso de la República. Muchas gracias y que viva el partido liberal. ¡Viva! Un aplauso para el Dr. Simón Gaby, el presidente del partido y para nuestro candidato y futuro senador el Dr. Simón Ifrego López Cov. vota por el Dr. Simón Gaby, marcalele nueve, please.